Esta es la historia de un muchacho que perdió a su amada y ruega al señor se lo lleve para reunirse con ella. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver, yo manejaba iba más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, muy tarde fue y al frenar el carro volcó y así el fondo. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, muy tarde fue y así el fondo. Hacia ella corrí y aún con vida la pude hallar, al verme lloró, le dijo amor, allá te espero donde está el señor. Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy, así la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. Porque se fue y por qué murió, porque me la quitó el señor, se ha ido al cielo y para poder ir yo debo también ser bueno para estar con mi amor. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Gracias.